Alberto Díaz y sensación Hola mi amor, dime que me quieres, como te quiero yo Dime que me amas como te amo yo, dime que me adoras como te adoro yo Hazme sentir que vivo y nada más, y nada más Mírame a los ojos dulce amor, y dime que soy tuyo como antes Que nunca fue verdad lo de aquel amante, que solo vives para mi mi aberrante Dime por favor, dime la verdad mi dulce amor Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Te brindo mi amor, con sabiduría No mires atrás, y vuelve a mí Tú eres lo más bello como mujer Tu sonrisa y la razón de ser Tú eres la razón de mi existir Amada mía en cada amanecer Siento tus labios, siento tus labios besando los míos Te siento mía, cada día más Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Te brindo mi amor, con sabiduría No mires atrás, no mires atrás, y vuelve a mí Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Te brindo mi amor, con sabiduría No mires atrás, y vuelve a mí Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Que ella niña, me brindo de amor, con sabiduría, no mires pa'rán. Alberto Díaz y sensación Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar. Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar. Por completo tu amor, fui un soñador no sabiendo que un día, eso dolería tanto, vida mía. Al saber que te marchas con él, todos mis sueños se fueron con él. Mentirosa, mujer falaz, ingrata, caranadiosa, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida. Mataste mi amor, rompiste mi corazón, eres una víbora. Mentirosa, mujer falaz, ingrata, caranadiosa, Mentirosa, mujer falaz, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida. Mataste mi amor, rompiste mi corazón, eres una víbora. Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar. Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar. Mentirosa, por completo tu amor, fui un soñador no sabiendo que un día, eso dolería tanto, vida mía. Al saber que te marchas con él, todos mis sueños se fueron con él. Mentirosa, mujer falaz, ingrata, caranadiosa, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida. Mataste mi amor, rompiste mi corazón, eres una víbora. Una víbora. Mentirosa, mujer falaz, ingrata, caranadiosa, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida. Mataste mi amor, rompiste mi corazón, eres una víbora. Una víbora, una víbora. Una víbora, una víbora. Oh, mentirosa, mujer falaz, ingrata, caranadiosa, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida. Mataste mi amor, rompiste mi corazón, eres una víbora. Aliento Díaz Mi sensación Busco entre las rosas del jardín Y no estabas tú Canté mil canciones y un poema Solo vi a sus cenas El olor y la fragancia me llevan a ti Aun sin ver la luz El sol y la visión me faltan Pero nunca tú Y me ignoras y no sabes lo que siento Dentro de mi corazón Solo Dios es el juez de esta situación Que debe terminar Mírame Aunque no te pueda mirar Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más y más Mírame Aunque no te pueda ver Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más Cada día más He tratado de olvidar Cansado de esperar Que un día me haga caso Y me puedas amar He recibido unos golpes Y lo que pasó No es nuestra culpa No Así lo quiso Dios Muchas veces quise terminar Con esta situación Quitándome la vida Y decirte adiós Pero el amor Que yo siento Me hace Volver atrás Y no puedo dejarte Y perderte Prefiero luchar Mírame Aunque no te pueda mirar Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más Y más Mírame Aunque no te pueda ver Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más Cada día más Y más Por favor Por favor Déjame quererte Cada día más Y más Cada día 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 más Alberto Díaz y Sensación Señor Díaz, usted me condena por lo mucho Y yo la amé, por si la ve, ella no es de una pizca de lo que fue Como mujer, no la mate, solo retire mis besos y los abrazos Que le entregué, y me obliga para que a ella Tenga que volver No soy aquel Que jadeaba atrás de ella por su amor Por sus caricias, por sus besos, su dolor Quiero ser libre para buscar otro amor Que sepa amarme y valorarme Que no cause dolor Condéname Si lo merezco No puedo amarla Condéname Quiero ser libre Y volar Como la sabes Condéname Porque no vuelvo a sus brazos Condéname Señor Díaz Señor Díaz Hoy Hoy me ha dictado Cadena Perpetual A mi amor No ha sentenciado No ha sentenciado a vivir esclavizado Y con dolor A soportar tantos desprecios Y de sabor Esa mujer Esa mujer Que no admira Mi valor Señor Díaz Señor Díaz Usted me ha lanzado a un abismo Sin temor A que los agravios Por mis represalias Y con razón Es que ya no la quiero No la amo Entiéndalo Prefiero acabar Con mi vida Entiéndalo Condéname Si lo merezco Por no amarla Condéname Quiero sentirme y volar Como la sabes Condéname Porque no vuelvo A sus brazos Condéname Condéname Porque no vuelvo A sus brazos Condéname Condéname Alberto Díaz Y sensación Ven a ver Como disfruto tu lengua Con sabor a miel Como desgajas tus labios Con mis dientes Y acaricio tu piel Ven a ver Ven a ver Como tomo esta lavada Y corto los tirantes Del trasier Para verlos caer Para verlos caer Para verlos caer Ven a ver como desgarro tus interiores Y disfruto Y disfruto del olor Ay no Que desprende de él Que desprende de él Amor de lobo Amor que hace que me vuelva loco Amor voraz Amor Amor de tonto Amor Amor Que desprende de él Amor 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 No me dejas tomar otro camino que el de la profanación No me temas, inténtalo aunque sea por vez primera Que el sonido de la lluvia al caer en el techo Nos invita a disfrutar de ella Nos condena a morir como dos locos Amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto, amor travieso, amor rabioso Amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto, amor travieso, amor rabioso Que se entrega sin miedo Ven a ver como deslizo mi lengua por tus espaldas Hasta verla llegar donde ésta pierde su nombre Amor de lobo, amor rabioso Que se entrega sin miedo, amor de lobo Abor de lobo, amor rabioso Amor gazioso Amor